Bueno, es que ricasco gustie y etorche a Gaitic. Bueno, desde el grupo EH Bildu, que sabéis que fuimos los proponentes de este tema en el pleno de febrero, lo primero que tenemos que decir es que estamos satisfechas con el hecho que después de más de 30 años los cuadros de los alcaldes franquistas hayan desaparecido de este lugar de honor como era este pasillo, lugar de honor que consideramos nunca les había correspondido, por lo tanto nunca tenían que haber estado aquí situados. Pero dicho esto, lo que tenemos que decir es que para nosotros es incomprensible, ya lo decíamos entonces en febrero, y tenemos que reiterarnos, es incomprensible que junto con la retirada de esos alcaldes franquistas se haya retirado también a los alcaldes democráticos. Nosotros siempre hemos dicho que lo que no era asumible por parte de nuestro grupo era que bien aquí o bien en otra ubicación se equiparara a los unos con los otros. Creemos que en definitiva lo que se va a hacer es una salida en falso y una salida que no está respetando el espíritu de la ley de memoria histórica. En su momento, en el pleno, nosotros ya decíamos que este era un tema que tenía que abarcar el mayor consenso posible, porque era un tema que levantaba, bueno, ya lo vimos también, muchas reacciones. En su momento propusimos innumerables propuestas, propuestas que no se aceptaron, y vimos cómo no se había buscado ningún tipo de consenso. En su momento, y de cara al pleno de febrero, lo que se buscó fue una salida al patinazo que en su momento tuvo el alcalde y ahora, después de esa aprobación en el pleno de febrero, lo que hemos visto es que han seguido sin querer buscar ese consenso, porque nosotras nos hemos enterado de casualidad de que los han retirado y nos hemos enterado por la prensa de dónde los van a situar. Por tanto, bonito consenso el que nos han planteado el PNV y el PC, bonito consenso que desde luego nosotros creemos que ha brillado por su ausencia. En cualquier caso, ya lo decíamos en su momento, con el tema de estos cuadros, este tema no se podía dar por zanjao. En el dictamen del gobierno vasco en torno a la memoria histórica, en torno al cumplimiento de la ley de memoria histórica, se hablaban de cinco aspectos diferentes. Si os acordáis, hablábamos de las calles, de las placas de las viviendas franquistas en su momento, de la simbología. Distintos aspectos en los que el Ayuntamiento de Bilbao aparecía como incumplidor reiterado. Y por lo tanto, este tema vamos a tener que seguir abordándolo desde el Ayuntamiento. Y nosotras, como ya decíamos entonces y seguimos diciendo, en la búsqueda de mayor consenso posible en este tema, que es tan sensible para tantas personas, lo que planteamos es la creación de una mesa de trabajo para que no se vuelvan a generar polémicas como la que se ha generado con el tema de los cuadros. Una mesa de trabajo donde, además de que estemos representados todos los grupos municipales del Ayuntamiento, puedan participar también los grupos memorialistas que durante todos estos años han estado trabajando en la recuperación de la memoria histórica. Y por lo tanto, desde un consenso y un diálogo directo y claro entre todos, podamos abordar esos cuatro aspectos restantes que todavía quedan pendientes de ese dictamen del Gobierno vasco. ¿Cuántos cuadros había y cuántos eran franquistas? Bueno, el tema era que, ya sabéis que algunos de los cuadros no estaban colocados. Creo que en total, no sé si eran 21, en total los que estaban colocados. Bueno, el listado lo tenemos por ahí, ¿eh? O sea, no sé, los números exactos no sé cuáles eran, pero los democráticos eran unos siete o así, que nosotros entendíamos que podían seguir aquí tranquilamente. Echiver, ¿esa mesa de trabajo la vais a plantear a nivel de pleno municipal? ¿La vais a plantear a nivel de grupo a grupo? Bueno, lo que sí queremos es primero hablar con los distintos grupos, empezar a plantearles qué les parecería esa mesa de trabajo. y una vez que iniciemos ese diálogo con los... sabemos que los grupos memorialistas llevan tiempo solicitando una mesa de trabajo de ese tipo, por lo tanto, sabemos que están de acuerdo, vamos a empezar a dialogar con los distintos grupos y si en su momento lo consideramos, pues lo llevaremos al pleno. Pero bueno, sí que creemos que primero estaría bien un diálogo con los distintos grupos para saber, ante una propuesta como esta, cuál sería un poco su posicionamiento. Desde luego, ese será el primer paso antes de plantear que las placas y otros símbolos que quedan en la ciudad se retiren, ¿no? Primero trabajar en la mesa y luego ya plantear esa retirada. Hombre, esos son unos elementos que ya vienen mencionados en el dictamen. O sea, el dictamen del gobierno vasco ya habla de que hay que retirar esas placas. ¿Cómo se retiran? ¿En qué orden? ¿Con qué dinero? Tal. Eso es lo que nosotros, por supuesto, es lo que tenemos que decidir en el ayuntamiento y estamos dispuestos a abordarlo desde un consenso entre todos. Y por lo tanto, bueno, vamos a ver qué disposición tienen estos grupos a seguir trabajando, si es verdad o no. Hasta ahora, los que han hablado de consenso hemos visto que no han tenido ninguna intención de abordarlo desde esa perspectiva, porque ya os digo, antes del pleno y después del pleno no se nos ha comunicado ninguna de las decisiones que se han tomado, como por ejemplo la de quitar los cuadros, como por ejemplo la de cambiar la ubicación de una primera sala que se hablaba a una segunda, que va a estar en la planta del hall. Tampoco se nos había comunicado, nos hemos enterado por la prensa. Entonces, bueno, queda muy bien el día del pleno hablar del consenso, pero nosotros estamos aquí todos los días y a nosotros nadie nos ha tocado la puerta para preguntarnos qué nos parece esa segunda ubicación. Al parecer esos cuadros franquistas no tenían ningún símbolo de exaltación del franquismo. ¿Eso puede ser un poco lo que se justifique para que sigan estando? Bueno, en su momento yo creo que esa es una de las excusas que plantearon, pero evidentemente ya quedaba en el dictamen del gobierno vasco. Por un lado se habla de, independientemente, y si lo leéis en la literalidad, se dice independientemente de que tengan o no simbología franquista, que se retiren de los sitios de honor. Y habla de quitar, no de mover, algo que nosotros también en su momento criticamos.